No tiene nada, si hay una rampilla. Yo me acuerdo de estar aquí, que venías tú, ¿no? Que veníamos con Luis... Pero por aquí no fue, ¿no? Carlos, sí. Que me estuvieron allá en la moto. No, me parece que no iba yo ese día. Sí. Que acabamos en el cortijo de Andrés. ¿Ese día echamos por aquí? Sí. Ah, pues ni más por lado. Y ese escalón... Me lo subió, ¿qué fue? Luis Bueno. No tiene la máquina, no tiene nada. Sube por donde han subido ellos. Meter la rueda por ahí y gase. No more.